Bueno, estamos con Claudio Yopolo, en este caso representando a la Liga Deportiva del Oeste, con Miguel Chami, representando a la Asociación Juninense de Básquetbol y también está el vice de la misma institución. Acaban de participar ustedes, Claudio, de esta ronda de diálogos a la que ha convocado el Intendente Mario Meoni. Contanos cuál es el balance con que se van de esta reunión. Bueno, sin duda que todo lo que es diálogo es importante. Cuando nosotros nos avisaron de venir a esta reunión, bueno, la Liga Deportiva del Oeste, siempre como institución, prioriza el diálogo y bueno, estuvimos charlando con Carolina Echeverría, con Patricio Fay y bueno, marcamos algunas inquietudes de lo que sería para el fútbol en este caso y bueno, yo creo que es importante arrancar con algo. A nosotros el municipio permanentemente nos está acompañando a lo que es los clubes de fútbol pero bueno, siempre hay cosas que tenemos que seguir trabajando y aportando porque hoy los clubes cumplen un rol muy importante en lo social donde tanto el básquet como el fútbol y los distintos deportes, ¿no? Pero el básquet y el fútbol contienen entre las dos instituciones casi 5.000 chicos de Junín que es un número importante y bueno, por eso nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Bien, Miguel, en tu caso, como representante de los clubes de básquetbol, ¿cuál es el balance? Yo creo que fue más que positivo, esperemos que se puedan llegar a concretar algunas de las inquietudes que se le planteó en esta reunión. Bien lo decía Claudio que hay más de 2.500 chicos por cada asociación entre la Liga y la Asociación de Básquet y esto marca un poco la pauta de que el deporte es una de las prioridades que tiene todo juninense. Yo creo que en masa de cualquier cosa el apoyo que podamos llegar a tener de la municipalidad para poder trabajar en forma conjunta con todas las disciplinas va a albergar más cantidad de gente y la premisa nuestra es, como siempre lo decimos, sacar a los chicos de la calle. Bueno, en este punto, digamos, sabemos del rol social que cumplen los clubes. ¿Es importante que en una mesa donde se piensan discutir políticas a largo plazo, a futuro, participen las instituciones deportivas? Sin ninguna duda. Yo creo que es más que importante que se escuche la voz de los que hoy por hoy estamos al frente de las distintas instituciones deportivas porque es lo que estamos mamando permanentemente toda la actividad, tanto esa del fútbol, de básquetbol, como cualquier otra disciplina. Hoy por hoy con Alberto Lorenzo, que es el vicepresidente de la institución que tengo el honor de dirigir en este 2015, conjuntamente con la gente de la Liga Deportiva de la Veste, estamos en un proyecto más que ambicioso y seguramente nos vamos a reunir la semana que viene con el señor Intendente y se va a dar una, yo creo que es una primicia que está anhelada por todos. Bien. Claudio, sabemos de la importancia que tiene el deporte en Junín y del nivel de deportistas que hay en la ciudad. ¿Es un buen momento y una buena oportunidad esta para seguir trabajando? Sin duda. Hoy la ciudad de Junín está en un muy buen momento deportivo y bueno, hay que saberlo aprovechar, hay que saber trabajar. Acá tenemos que tener políticas a largo plazo. Yo siempre digo que para que todo funcione y empiece a mejorar, la política tiene que ser a largo plazo. Todo proyecto que sea cortito, a la larga no da resultados. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos un campeón argentino de ajedrez, bueno, porque es un trabajo a largo plazo. La Escuela Municipal de Ajedrez hace un montón de años que está trabajando y se trabaja día a día. Entonces, bueno, yo creo que es la forma de que el deporte crezca. Vuelvo a reiterarte, el deporte va a tener un rol importantísimo en todas ciudades. Pero bueno, nosotros hablamos de Junín y hoy tiene un rol importantísimo. Por eso es importante que en este caso el municipio, el señor Intendente, nos haya convocado porque vemos con buen agrado de esta posibilidad, de esta apertura. Y como dijo Miguel, que se escuchen porque son los que estamos día a día con los chicos y sabemos con los clubes, con los dirigentes. Hoy los dirigentes de las instituciones cumplen un rol muy importante. Entonces, nosotros que estamos todas las noches reunidos con los dirigentes de los clubes, los escuchamos, nos trasladan las inquietudes. Bueno, es importante esto de que podamos hacer un Junín con un proyecto deportivo a largo plazo que para nosotros es fundamental. Muchas gracias, señor.